¡Suscríbete al canal! Escóngela a tres Y paga diez puntos Mira nada, nada, escúchame Escúchame, si dejan Bounty, yo juego cinco Si no tú vas cinco, nada Está sin micro, ¿cómo es eso que va a estar sin micro? ¿Eso no le creo causas? Porque, ¿cómo se hizo jugaría terreno con sus causas? Yo no entiendo se creen pendejo, se creen pendejo esta esta tan si micro dice ehhh puta le cayeron la de Pepito a Luchito le hicieron la de Pepe Lucho le hicieron la de Pepe Lucho oh mira la tinta de Whisper de ahí ahí del medio que bonito como perra como perra ay disculpame ahhh mucha madre maldito toma ok es momento de hacerme invis la invisación ah y un Kurir no vale ponerse en trick de clase todos los lunas de como jugar su port a ver según ustedes quien va a venir a chafar mi teña tu vas a coger según tu a ver coja a ver coja mañana ya no 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 Voy a salvar acá Está yendo a la rueda, hermano Ay, si me mata Zafo, te repoteo, si te he quedado atrás y vas Che, tumba, ¿es lo que no tienes micro? Ay, ya morí Qué feo ese bala de mierda El pago está tepeando, el pago está tepeando abajo Pasa, para acá te ocurre, cholón Está todo medio de la pinga Acá te life stileo Estás pendejo Estás pendejo Estás pendejo Estás pendejo Segunda, segunda, mira, tu segunda Mira, mira, mira ¿Qué estoy viendo, eh? Si no estás jugando WinRunner Dame tu cuenta, pequeño juego ¿Qué es esto? 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 Yo no de guarda, yo estoy yendo para atacar mi nivel 6 Pasa para acá tu oro Le mete para free Pasa, le mete para free Contable Tienen punto en el ulti también Ah, ha, ha Ah, ah, ah ¿Vale? ¿Vale a golpearlo? Oh, mis ojos Mierda Amanecer a la Tron Y nunca le den Oh, chavo, ¿estás de mi stream? Nunca le den Windrunner medio Acá abajo están 3 Es terrible Me complica la Dota, mano Chavo, que un medio Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Que es mi primera Mira acá, mira acá abajo Te voy a dar una, te voy a dar una ¿Puedes darme tu creep? Me gusta, venga Ay, no me gusta, mentira No tengo para forstaff Mano, no era un creep, era el lifestealer que estaba adentro, supinga Era el lifestealer que estaba adentro Chile, Chile Pensé que era dominito Ya probamos el stack, solo vayanse de acá ahora Están ahí Fue gente nuevo ¿Dónde fue esa mierda, mano? ¿Puedo usar el portal ahí? Que aburrido, mano Dejarle carry a un burro Y el otro huevón Que enojo a William Rand Che, tu madre Te dije Michael, ¿por qué era que cojera? Mi cosa es Scoop Dog, huevo, medio Te dije, ¿qué te dije? Era, ¿ves? Igual he ganado esta bobada, Tranquil Entonces vamos a sacar su rayon Va a pensar que puede romper torres Y vamos a necesitar el Morphine y ganamos Te ganó ¿Qué? Easy breezy, Easy breezy No, hehehe ¡¿Te peando?! ¿Claro?! ¿Claro? ¿O rhe? ¿Claro? 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 ¡Para! Ese puede ser, ese puede ser Tengo fortas, tengo fortas Párate para atrás Párate bonito chumano galera, tú estás todo Chilean, Chilean, este es el rango que tiene que ser Párate dos Despeño Dale mano al morfio, dale mano al morfio Tengo a maná, tengo a maná, tengo a maná Que le da vuelta Me ha quedado, me ha quedado Me ha quedado, me ha quedado Con el portal llegamos Vamos a ir con el portal tal vez No tiene ulti, ¿Cómo? Vete, 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 vete Te voy a dar mal después Está bien, está bien, está bien ¡Mashea! Le pongo estuvo por acá, puede caer esta torre de acá Yo lo cancelo, yo lo cancelo Yo lo cancelo, yo lo cancelo, Kanky Me ha marcado Te voy a dar manado Acá mira, acá mira, te voy a acrochar Tengo maná en dos para darte Tengo maná en dos para darte Estamos piola, estamos piola, estamos piola También cuatro está llegando El live no hace daño Solo jode ahí adelante Tengo una batería Para acá mierda, mete pa' free JALA JALA Chaturmare, ¿Qué pasa? ¿Querés verme? Mirame, mirame Para que me vea, vea ¡Ay no! Quiero sentado uno No quiero, no quiero Me tira, me tira Te estoy diciendo que me tira Estoy llegando, estoy llegando Jala, jala Esto es Chapa Gordo y vamos arriba Hay que no es Chapa Aún tengo, aún tengo grebas Me gastaron todos Miren, ven ahí El pleno está muy bien para el lado Miren acá, tengo lenteada para Hay lenteada a sesión El pongo no tiene rolling ¿Vale? ¿Blinqué? Buena ¿Qué es Chackle? ¿Lala? ¿Sí te bloqueaste? Es solamente Chackle No tiene chimba, no se ha jugado Windrunner Uy que feo jugado Windrunner, mierda ¿Puedes ver un par de replays mío o no puedes? No me palteo eh, no me palteo eh Se muere el tanque Va que vamos a atacar, va que vamos a atacar Lo peor que tú crees es que es broma, mano Osea porque te lo digo con voz de broma piensa que es broma Tu UR está como ese Morphine, mi hermano, con este otro Ay no Ay a mañana eh No tiene visión Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Corre, corre, corre Corre, se me metió todo Jala, jala Corre, corre Me miré las botas, creo No tiene los botas No tiene rage, no tiene rage No tiene nada No tiene cara No tiene ض 커�se Que rico, juego bonti mierda Me han cagado en los ojos ver eso de un irrele de mierda Me ha dado más sueño El punto es ganar, pecaosa Aquí me gusta perder Un reycito Un reycito No juegues winrunner porque se juega winrunner de esa manera, reycito, por favor Mando, mi winrunner, hoy te está cagando Ah, sumario Ah, sumario Los forzamos a volver y luego vamos a la torre de media Te voy corrando Tengo un 105 Sales, sales, sales Te voy, te voy, te voy Toma Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra cosecha, hermanita Bueno, todo para 10 puntos ¿Cuánto arranque estoy? Ya en 97 Si me dan 3 puntos Me dan 4 A ver, hermanita Quiero ver tus 10 puntos Quiero ver tus 10 puntitos Si me dan 3 puntos Ya dame 13 A ver, porque si me dan 3 puntos Vale, dame 13 puntos Ah, dame 15 puntos 15, 15 15 Ah Ah 14 puntos Ah, su baja está buena Ah